Las bendiciones, hermanas y hermanos, el día de hoy, sábado 30 de abril 2017, estamos realizando obra de predicación a través de la parábola fuerte y la planta, pero también obra de oración al Espíritu Santo para nuestra vida. El día de hoy, una hermana que se está incorporando a nuestra iglesia, a la Palabra de los Cielos, nos llama por una situación verdaderamente difícil, la cual está atravesando en el amor una situación verdaderamente difícil donde, de alguna manera, los ángeles han revelado que ella manifiesta, pues, la indiferencia de su pareja, al punto de que su pareja ya le dijo que la dejaba libre, que la dejaba ir, y que prácticamente no quería saber nada de ella, ella está diciendo que si de alguna manera puede haber algún trabajo espiritual, el único trabajo de luz que existe es el de la luz de la oración, por ello cada día, amados hermanos, hermanas, estamos acerrados en esta luz de oración, construyendo la iglesia y la Palabra de los Cielos a nivel mundial. Hoy, quiero compartir con ustedes la parábola, la parábola de la bota fuerte y la planta. Resulta ser que llega un día una bota a un campo florido para aplastar el piso y lo, prácticamente, lo estruja, estruja la suela contra el piso en señal y que aparentemente venció y dominó y se siente la bota orgullosa, pero, repentinamente, llega un diente fuerte y se lleva la bota y la hace rodar, para, posteriormente, ver cómo emerge la flor. Así, amados hermanos, hermanos, cuando estamos atravesando situaciones difíciles, donde hemos sido menospreciados, donde hemos sido metafóricamente pisados por una bota, es el momento para verdaderamente resplandecer. A veces, amados hermanos, hermanas, como esta muchacha, como esta joven, intenta cerrarse a la bota, pero la bota simplemente ya pasó, porque el viento superior de más fuerza, de más fuerza, se la lleva. Así, amados hermanos, hermanas, tenemos que tener la capacidad cada día para florecer, para florecer y emerger después de haber sido pisados, prepararnos para dejar que todo ese, digamos, golpe que hemos recibido quede atrás, se lo lleve el viento, y podamos emerger como flor, como planta hacia los cielos, directamente hacia los cielos. Esta parábola del día de hoy, que nos trae los cielos, amados hermanos, amados hermanos, nos invita cada día a florecer, y no aferrarnos a aquellos que nos están pisando, porque eso no tiene sentido, hay que dejarlos pasar. Aquellos que nos están pespizando, hay que dejarlos libres, y no sentir las ataduras de la vida, porque eso sería verdaderamente peor. Como que la planta intente agarrar la trenza de la bota que la pisó, no tiene ningún sentido, simplemente hay que dejarlo ir. No es como lo decía esta joven, de que sin montar trabajos espirituales nada de eso. Aquellos que nos están pisando hay que dejarlos ir, para florecer, y entonces, amados hermanos, hermanas, llegará el colifín que se posará para nosotros, para traernos viento, aire a nuestra vida, renovación a nuestra vida y canto celestial. Hablando de canto celestial, amados hermanos, hermanas, ha llegado el momento, es la hora de realizar oración al Espíritu Santo, oración por nuestra vida, amados hermanos, amadas hermanas, al Espíritu Santo por nuestra existencia. Por ello hoy, Padre celestial, te damos gracias, porque cada día en tu mano celestial nos elevas hacia los cielos, para que podamos ver el brillo de las estrellas cerca de nuestra vida. También te damos gracias, Padre celestial, porque sabemos que nos han limpiado de todas las desgracias, y traen relajación a nuestra existencia, para que podamos sanar nuestra vida. También te damos gracias, Madre celestial, porque sabemos que nos ayudas cada día a construir la iglesia, la palabra de los cielos, para que pueda florecer y pueda crecer cada día, y llenarnos de bendición nuestra existencia. Te damos gracias, Madre celestial, porque al sostenernos en tu mano, nos invitas cada día a florecer. También te damos gracias, Madre celestial, porque sabemos que nos dan las oportunidades para crecer, para ser flor en medio de la nada, ser flor en medio del abismo. También hoy te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que llegas a nuestra existencia cada día, para otorgarnos el brillo de tu mirada, el brillo de tu existencia, y que ese brillo puedas pasar, podamos recibirlo en nuestros corazones, para dejar atrás todas las acerezas y adversidades que hemos sufrido, y todos los desengaños, pero también poder querernos donarnos y reflexionar sobre los actos negativos e impuros que hemos cometido en la vida. Por ello damos gracias a Dios, a la Madre celestial y al Espíritu Santo, que nos bendice en nuestra existencia. Amén. Recuerden, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, cada día estamos para atenderles la mano y apoyarlos desde aquí, en este mismo del rincón, Palabra de los Cielos, para tratar de bendecirlas, los corazones de cada ser en el planeta Tierra, pero también bendecir nuestros corazones. Recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde www.elevaci.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.